Con todas las ganas, con la sangre caliente, como dije recién, que queremos ser el gobierno, queremos ser el gobierno, y no por tener el poder por el poder mismo, como ha demostrado el Frente Amplio, sino que queremos ser el gobierno, porque es ahí donde tenemos el aparato estatal, el aparato económico, donde tenemos la mayor fuerza naturalmente bien entendida, estar en el gobierno, para llevar a cabo nuestros programas ballistas, lentamente justicieros, programas de justicia social, preámbles que están en el gobierno, que están en el programa de gobierno y no me queda para la menor duda, tenemos que trabajar por ello, y tenemos que cada uno dejar lo suyo en su ambiente, y es bueno estas reuniones, y son buenas estas asambleas de libertad que nos expresamos todos, que yo con 16 años me estoy prestando su orgullo, es una gran alegría que me den. La verdad, ahí es que tenemos que trabajar, tenemos que volver a hacer, como dije recién, el escudo de los delitos, y eso lo construimos cada uno, cada uno de nosotros, con sus amigos, en la serie de que se manejen. Muchas gracias. Gracias.